Es una escuela de jornada completa, sí, donde el lunes vamos a comenzar, vamos a recibir a los niños y niñas de la comunidad. Así que, bueno, acá estamos, contentos, adelante, felices. ¿Cómo está este edificio para comenzar, Raquel? Bueno, el personal operativo también, y bueno, ¿qué proyectan para este nuevo año? Bueno, el edificio está en condiciones, la verdad que me encontré con buenas noticias en todos los sentidos, hay una propuesta para poder pintar la escuela, el frente de la escuela, así que ahí vamos a convocar a los papás que quieran colaborar para la pintura, el personal operativo está trabajando, y bueno, con muchas expectativas y muchos proyectos, porque la verdad que poder contar con una escuela de jornada completa donde tenemos un personal que trabaja excelente, hay un buen trabajo en equipo, que fue una de las cosas que me entusiasmó a mí también de poder venir acá, así que bueno, con proyectos, muchos, y para ponerlos en práctica cuando empiecen los niños. Bien, me decías que van a embellecer un poco el edificio, lo que es la parte del frente, van a pedir colaboración a los papás y quién va a hacer cargo de pintar este edificio. No, vamos a pedir una partida para la compra de la pintura, la colaboración es a los papás que quieran venir a pintar, claro. Bien, bien, bien. Los papás siempre quieren colaborar en la escuela donde están sus hijos. Sí, y en esta escuela, esta comunidad es muy participativa, la familia colabora muchísimo, así que no me cabe duda que vamos a formar un grupito de padres para embellecer la escuela de sus hijos, ¿no? Bueno, sabemos una escuela de jornada completa, está el comedor, está el desayuno, ¿cómo están con las partidas? La verdad que bien, la partida de comedor ya ingresó, así que bueno, armando el menú que vamos a comenzar la semana que viene, con el comedor, salvo los nenes de primer grado, de segundo a sexto ya arrancan con la jornada completa y con el comedor, pero bueno, venimos bien, hasta ahora no me puedo quejar.